1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a cambiar el bien. Voy a poner el bien. El quererme no lo estoy. Y hay un clic en el carro del bloque. Del bloque en el carro. Cuidado, Anita, bien. Asegúrate bien, suelta los palos, tíralo y agárrate con las manos, pero tíralo para acá abajo, claro.